Tiene el problema últimamente, muchos de los tomos de Panini están teniendo el problema de que las sobrecubiertas no están bien dobladas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama Y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de un título que me tiene totalmente enamorada Yo no lo conocía para nada y me está encantando Entonces bueno, como pueden ver es Aon no Flag Y bueno, primero vamos a verlo físicamente Que bueno, como pueden ver ahí, el tomo es Acabado Mate Y en general, fíjense que está, la edición está muy bonita Entonces creo que vale mucho la pena En la parte de arriba, pues bueno, tiene su título Aon no Flag Más arriba está el nombre de su autor, Kaito Número 1 Muy chiquito el número y esta ilustración muy muy bonita Pueden ver ahí, miren que bonito está el pintado del árbol y todo esto De nuestros protagonistas Y bueno, la parte de abajo, Panini Manga Logito En el lomo, igual Panini Manga Título, número Autor En la parte de atrás, pues bueno Otra vez, arriba el título Autor, número Una pequeña sinopsis De este lado, pues bueno Logito de Panini Manga Que es para mayores de 16 años ISBN, código de barras Y bueno, este título tiene un costo de 129 pesos Se los voy a dejar de este lado Como saben, pues bueno, ya no lo traen impreso Cuando lo abrimos Vemos que trae su separador Que bueno, es el logito Y de este lado, pues bueno Ahí es la ilustración de los chicos Otra vez Y bueno Le quitamos la sobrecubierta Y realmente es como una continuación Es como un intento de continuación de la portada O sea, de la ilustración pues Y está muy linda De este lado, pues bueno Algunas palabras de su autor De este lado, pues bueno Nada más tiene aquí esta ilustracióncita La calidad de la sobrecubierta Está súper bien Está gruesecita Está bastante firme Tiene el problema Últimamente Muchos de los tomos de Panini Están teniendo el problema De que las sobrecubiertas No están bien dobladas Y en este caso de Aonoflag O por lo menos con el mío Se siente como ligeramente Como que no está muy firme Entonces Pareciera que está mal doblado Entonces bueno No sé si a todos los tomos Les vaya a pasar igual O nada más sea ahorita el mío Pero me ha pasado con más de uno Entonces creo que es un error Que está teniendo ahorita En su producción En su línea de producción Están teniendo un problema Con el doblado de las sobrecubiertas Definitivamente Pero bueno Ya Dejando eso de lado Quitándole la sobrecubierta Pues bueno Esta es la ilustración Que tiene abajo Es un collage De varios de los personajes El lomo Y en la parte de atrás Miren que bonito está Es una presentación De asistentes Y personas Que han ayudado Con este título También es acabado mate Entonces se ve Se ve muy lindo Ya con su sobrecubierta nuevamente Pues bueno Lo abrimos Y comienza nuestro tomo No tiene páginas a color Pero el papel que se está usando Es papel blanco No es muy grueso Pero está Está bastante bien Hay un problema Porque En algún tomo Creo que en el tomo 3 Algunos se presentaron Como muy transparentes Entonces Es algo que tienen que Tomar en cuenta Que Por lo visto Es como un error Que puedan estar Transparentosos Entonces si les sale Así su tomo Intenten cambiarlo Como pueden ver Pues bueno El dibujo Está Luego muy ausente Luego no tiene Muchos fondos Pero En otras ocasiones Si tiene Entonces Es muy bonito Creo que Me gusta mucho El diseño de personajes Se me hace Como muy De por lo menos De los protagonistas Si es muy diferente Y de hecho De los amigos De uno de ellos También está Como muy diferente Como muy caricaturescos Pero Si se No sé Me gustó Me gustó Que tuvieran Características Diferentes Los personajes Que no se vieran Todos iguales Porque ya ven Que luego pasa Que se parecen Mucho El tipo de dibujo Y eso Y hasta te confundes Con los personajes Pero en este caso No Está bastante bien definido Cada personaje Entonces me gustó mucho De hecho el dibujo Me gustó bastante Y en general La línea de acción Y todo eso Está bastante bonito Igual la impresión Pues bueno Como pueden ver ahí Está bastante bien Hechecita también Está bien los grises Y todo Las tramas Estas cosas ¿Verdad? Está bastante bien De extras Fíjense que Tiene un capitulito Al final Cuando termina Tiene un capitulito Extra Al final Y entre los capítulos Tiene unas pequeñas Como Bueno No en todos Pero en algunos Está como Que decía Que había pensado El Miren Como este Que había pensado En los personajes Como animalitos Y van En varios De los capítulos Te van poniendo Que animalito Sería Varios de los personajes Que van saliendo Entonces es más o menos Lo que Lo que hay Y como les decía Al final Este capítulo Chiquito Extra Lo tiene Contándote Una anécdota De los De los personajes De los De los dos chicos Ya al final Al final Pues bueno Tiene su hoja de créditos De Editorial Panini Donde podemos ver Que bueno La traducción Correo a cargo De Agnes Pérez Y la revisión Es de Antonio Valdés Muchísimas gracias Bueno su hojita De como se lee Y ya Como pueden ver Pues bueno Si está bastante Cruciocito Tiene bastantes páginas Pero aún así Pues bueno Está aguadito Y perfectamente Se puede abrir Para que ustedes No tengan ningún problema Para leerlo Miren Hay bastante En medio Sin problema Se puede leer Es un B6 Entonces también Se puede leer Bastante a gusto Chicos ¿Qué les puedo decir Del título? Pues bueno Es un Shonen Consta de 8 volúmenes Ya terminó Y por parte De Editorial Panini Va a ser bimestral Actualmente Ya salieron 3 volúmenes Entonces Ustedes ya pueden Conseguirlo A mí me costó Un poco de trabajo Conseguir el tomo 2 Lo dejé pasar El 3 Lo compré Prácticamente Cuando salió Pero el 2 Me costó algo de trabajo Que se pudiera conseguir Al parecer Si se está vendiendo bien Y eso me da mucho gusto Entonces Tomen eso en cuenta Si la quieren Agarrar Que probablemente Alguno de los De los números A lo mejor les cueste Un poco de trabajo Pero Si los están Reimprimiendo Entonces no se preocupen Tarde o temprano Pueden conseguir Todos los tomos Y nada más No tiene anime No tiene otra cosa De hecho aquí Pues bueno Miren les muestro Como les decía Conseguí el tomo 2 Este de aquí La verdad es que La edición Ahorita de este título Están muy bonitos Miren el tomo 2 Y el tomo 3 Que estos acabados Es que este acabado mate De la sobrecubierta Está precioso Porque Muchos de los acabados mate Muchos de las sobrecubiertas mate Tienden a estar Como Delgaditas Y en este caso No En este caso Es un cartón grueso Que hace Que se sienta Muy firme El tomo Y aun así Está bastante Flexible Para poder leerlo Sin ningún Ningún problema Entonces Creo yo Que vale mucho la pena La edición chicos Y pues bueno La historia Pues me está encantando Entonces Ahora De que se trata Fíjense que es Un slice of life Es a final de cuentas La historia De la escuela De unos chicos La historia De vida De unos chicos Mientras están En la preparatoria Pero Tiene su pequeño Plot twist Que me gustó Entonces Les cuento En esta escuela Nos presentan Primero A Este chico De aquí Él es Taichi Taichi Es un chico Bastante normal Pero tiene Muchos problemas De autoestima Es una persona Que tiene Baja autoestima No es muy seguro De sí mismo Tiende a No hacer nada Para evitar Lastimarse Entonces Tiene Una forma De ser Muy específica Es muy tímido Retraído Y esas cosas Pero A pesar de eso También No es una persona Dejada Lo malo Es que no tiene La confianza suficiente Para hacer muchas De las cosas Que tal vez Él quisiera hacer Y eso Lo detiene Un montón Siempre Es ese punto De No lo voy a lograr Para que me esfuerzo Entonces Pues eso Tiene su grupo De amigos Que son muy abiertos En algunas cosas Son como Como un grupo De amigos Frikis Y Está Ahí Con ellos Está Bueno Tiene muchas Blancas Por otro lado Nos presentan A este chico De aquí Él es Toma Toma Es el chico Perfecto Así de plano Alto Guapo Deportista Carismático Este Tiene sentido del humor Súper sociable Súper amable Todo Lo que Puedes Querer De un De un Chico A esa edad Pues miren Lo tiene Toma A final de cuentas La situación Lo curioso Es que bueno Taichi y Toma Son amigos De la infancia Ellos se conocen Desde que están En tercero de primaria Y Han estado En la misma escuela Aunque Por lo visto Bueno Los salones Te van rotando Y no les ha tocado Siempre en el mismo salón Te cuentan Que habían estado La última vez Que estuvieron En el mismo salón Fue cuando estuvieron En tercero De secundaria Y ahora que están Entrando a tercero De preparatoria Les vuelve a tocar Juntos Entonces Si bien Toma Es amable Con Taichi Siempre va Y lo saluda Y todo Pues bueno Él lleva su vida Como un poquito Aparte Digo Es deportista Y pues Súper popular El chico Y anda siempre La gente buscándolo Y él es muy Insisto Es muy sociable Muy diferente A lo que es Taichi Entonces A pesar de que Si lo procura Va y lo saluda Y todo Pues bueno Siempre termina Yéndose Hacia otro lado De hecho Comenta Taichi Que pues bueno Hace mucho Como que No platican Demasiado Ya no son tan amigos Y esas cosas Pero Como ahora Les toca en el mismo salón Vuelven un poquito Como a Entablar Esta Relación Y pues bueno Esto lo vemos De buenas a primeras Después Te presentan A otra Otro personaje Esta chica de aquí Ella es Futaba Futaba es una chica Distraída Se esfuerza Pero Como que Nunca le salen las cosas Por una razón O por otra También es una persona Que tampoco tiene Pues autoestima Seguridad en sí misma Tiene muchas broncas También Pero resulta Que Bueno De buenas a primeras Te cuentan Que bueno Taichi Le ha tocado Estar con ella En alguna otra ocasión En el mismo salón Y le cae mal Futaba le cae mal No por una razón Más allá Sino que Se ve reflejado En ella Ve que es como El mismo tipo De persona Tiene el mismo tipo De personalidad Y le cae mal Por eso Se Se refleja Y no le gusta Entonces Le cae mal Y ay Tonta No sé qué Pero un día Sin querer Terminan Platicando Por ciertas circunstancias Y bueno Futaba Le cuenta O bueno Le llega así como A comentar Le llega a preguntar A Taichi Por Toma Porque a Futaba Le gusta Toma Como Podría ser Una obviedad Y bueno A final de cuentas Ahí Taichi Realmente como Que no quiere Para nada Tener que ver Con la pobre De Futaba Así como Le da la vuelta Y se pone Y se pone muy Y a final De cuentas Pues así como Que la ve Muy decidida Y todo Y hasta cierto punto Futaba Intenta Bueno Le pide ayuda Oye Hazme un paro ¿No? Háblame de él O lo que sea Y Por razones Como medio Extrañas Porque como que Si la ve Medio animada Y todo ese asunto Taichi decide Ayudar A Futaba A acercarse A Toma Empieza De una manera Muy Como graciosa Porque Como que no le sale Muy bien Todo lo que están Haciendo Y Futaba Tiende a entender Luego las cosas Como de manera Muy extraña Pero Se está esforzando Mucho Ella de hecho Le dice a Taichi Que es la primera vez Que se quiere esforzar Quiere cambiar Quiere dejar de ser Esa persona Que deja como Como que todo a medias Como que tal vez No se esfuerza Lo suficiente Para alcanzar Sus objetivos Y en este caso Le dice Es que me voy a esforzar De verdad Y terminan Si teniendo Un poco más De acercamiento Insisto Como ahora están En el mismo salón Que precisamente Toma Y pues Intentan Empiezan a platicar Un poquito Y toda la situación La cosa es que si Bueno Taichi va a ayudar A Futaba A acercarse a Toma Pero por lo que Nos dejan ver Un poco más Hacia adelante Y hacia el final Del primer volumen Es que bueno Toma Tiene Un interés Más Particular Por Taichi No solo es que Sea su amigo Por lo visto Tiene un interés Más allá Y esto es algo Que creará Un Triángulo amoroso Que después Por lo visto Se va a convertir En cuadrado Y no sé Si vaya a tener Más partes Más adelante Porque Estas historias Tienden a ser Un poco así Entonces bueno De entrada Tenemos un triángulo amoroso Bastante interesante Entonces Me llamó mucho La atención Entonces Me gustó mucho De verdad Taichi y Futaba De pronto te desesperan Pero a la vez Los ves muy tiernos Porque en el momento En el que Futaba Como que se acerca A Taichi Y lo convence De ayudarla Taichi también empieza A decir Pues a lo mejor Igual Y como que Primero no Ay no sé Ni por qué Me estoy metiendo En esto Ni nada Pero Como que a lo mejor Si la ve muy decidida Y todo Y si quiere ayudarla De verdad A pesar de todos Sus problemas emocionales Que él tiene Intenta como que Si eso Como que intentan Ayudarse mutuamente Y ya ahorita En los demás volúmenes Pues bueno Vas viendo Como que a Taichi De verdad Va teniendo Ligeramente un interés También por Futaba A pesar de los pesares Pero Pues tiene Todas estas broncas Emocionales ¿No? Él se siente Se siente menos Definitivamente Tiene muy baja Su autoestima Tiene muchas broncas Pues siempre A pesar de que no quiere Se compara con Con Toma Porque Pues es alguien Que conoce de toda la vida Entonces Compararse con Con el niño popular Y todo lo demás Pues es una gran equivocación En este caso Y Pues a final de cuentas Él le afecta mucho A Taichi Por eso tiene Esa personalidad Muy particular Pero Aún así Es un buen chico Tiene un buen corazón Y por eso Es que termina ayudando Tanto a Futaba Pero Pues lo malo es eso ¿No? Cuando Te relacionas Como en esa época En esas temporadas De tu preparatoria Acercarte luego Tanto a las personas Siempre remueven Tus sentimientos Entonces Está muy intensa Está interesante Se va poniendo Caótico El asunto Y Va despertando Muchos Muchos sentimientos Porque a final de cuentas Esa situación De Taichi De no querer hacer nada Para no salir lastimado Para Y de cualquier modo O sea No una relación Para no salir lastimado No esforzarte en algo Para que si no lo logras No te quedes frustrado No nada Entonces Es una vida Un poco Un poco Bastante triste Y a final de cuentas Al ver la emoción De Futaba Y todo este esfuerzo Que está haciendo ella Por acercarse a Toma También lo impulsa Un poquito a él La está viendo Que se está esforzando Tanto Y a lo mejor Se da cuenta Que él también puede lograr Algo Que No está muy seguro Él tampoco Pero por lo menos Esforzarte Y conseguir algo Instantáneo Te puede ayudar A sentirte mejor Y en este caso Es más o menos Lo que te quieren mostrar Por el lado de Toma Pues bueno Tiene sus secretos Y Por lo visto Esa carita angelical Esa buena ondes Y todo eso Pues luego Es esa situación Que te dicen Que Pues a veces Sonríes mucho Pero Tus 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 emociones Te 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 hacen reaccionar De una manera diferente Él decidió tomar la vida De una manera diferente Y pues Ahí está la cosa Entonces Está intensa Está chida Me gustó mucho De verdad Es una de las cosas Que sí voy a seguir Y pues bueno Nada más son ocho volúmenes Y pues creo Que sí Que sí se puede Continuar Bien mestral Está fácil Y bueno Eso sería todo De este título Ya nada más Me quedaría Comentarles Que bueno Este tomo Lo tengo Gracias a los chicos De Usagito Kame Que como ustedes saben Usagito Kame Es una tienda Especializada En manga Y en cómic Donde pueden encontrar Títulos Tanto de Panini Camite Planeta Cosas todavía De Smash Entonces Bueno Con ellos Se pueden acercar Tienen tiendas A lo largo De toda la República Mexicana Tijuana Monterrey Guadalajara Acapulco Cuernavaca En Cancún Ciudad de México Estado de México Veracruz Puebla Tizayuca Morelia Tuxla Gutiérrez Mérida Querétaro Culiacán Y pues bueno Están intentando expandirse Pero bueno Si ustedes no tienen Una tienda Usagito Kame Cerca De donde ustedes viven O que no les quede Como muy accesible Pues bueno Tienen un servicio Llamado Manga tu casa Donde precisamente Te mandan tus mangas A tu casa A cualquier parte De la República O hasta del extranjero Entonces Ustedes les mandan Un mensajito A su Facebook Twitter O Instagram Les voy a dejar Todas las direcciones En la cajita de descripción De este video Y pues bueno Ahí pueden hacer cotizaciones Si tienen promociones Pueden preguntar También Si están buscando Algún título en especial Con ellos Lo pueden consultar Se los pueden conseguir Todas estas cosas Entonces Pues bueno Los invito a que visiten Su Facebook Su Twitter Su Instagram Todas sus redes sociales Para que también chequen Porque Suben videitos Muestran cosas De los que Los estrenos Que van llegando Y todo eso Entonces Pues bueno Ahí les dejo Todos los datos Para que se puedan Contactar con ellos Muchísimas gracias Chicos de Usagi Tokame Muchísimas gracias A ustedes Por estar viendo Estas reseñas Pues bueno Como saben Estoy en maratón Ahí la llevo Ahí la llevo No sé si lo voy a lograr Pero ahí la llevo Los invito a que me sigan En mis redes sociales A mi Twitter O a mi Instagram Que es donde subo Constantemente fotografías O bueno En Twitter Estoy poniendo ahí comentarios Les comparto notas Y esas cosas En mi Tik Tok A veces subo videos Luego son los mismos Que subo a Instagram Pero bueno Si ustedes tienen Tik Tok También igual Si me quieren seguir por ahí Estaría chido También tengo Twitch Ahí estoy Los jueves Y los sábados A partir de las 8 de la noche A veces Hay videos extra Porque Estrenan cosas O hay videitos Ahí de chisme O algo Entonces A veces Otros días También hago lives Y si no Pues bueno Los invito al Samacast Todos los lunes A partir de las 9 de la noche En vivo Aquí por El canal de YouTube Y pues bueno Ahí comento Lo que va saliendo De la semana De Panini De Camite Lo que vayan estrenando Chismes Si hay títulos de estreno Ahí lo comentamos también Entonces bueno Se pone interesante Está divertido También a veces Y pues bueno Ahí los invito A que Vengan Los lunes A las 9 de la noche Y pues bueno Muchísimas gracias chicos Por estas Estar viendo Todas estas reseñas Se los agradezco Mucho mucho Porque muchos de ustedes Me han contado Que bueno A veces no les interesa El título Pero de todos modos Ven la reseña Entonces Se los agradezco Un montón De verdad Me apoyan muchísimo Al hacer también Este tipo de cosas Porque me ayudan A que los videos Lleguen a más personas Entonces Pues bueno Creo que eso sería todo Muchas gracias Y bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.